¡A tu hija, papá! ¡Arriba! ¡Alta! ¡Alta! ¡A tu hija, papá! ¡Eso! ¡A atrás mío! ¡Vámonos! ¡En fina! ¡Vámonos! ¡A tu hija, papá! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Fuerte atrás! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Fuerte abajo! ¡Dia! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rencio! ¡Vámonos! ¡Que中a! ¡Que cara! ¡Que fuera! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡Te vamos a que para! ¡Adiós! ¡Adiós!